Granjas de Minecraft en un minuto, hoy granja de nieve. Empezamos haciendo una columna de piedra tal que así. El último bloque de esta columna lo vamos a rodear con todo de muros de piedra. Una vez lo tengáis todo rodeado, ahora vais a romper este último bloque y el de abajo. El primero de todos lo dejáis. Dentro de este recinto vamos a construir un muñeco de nieve, que es con dos bloques de nieve y una calabaza con cara. Una vez tengamos a nuestro amigo aquí dentro, ahora le vamos a proteger de lluvias y de otras cosas, poniendo por aquí un par de slabs y solo dejamos la de en medio. Una vez hecho esto, la granja está acabada, así que ahora simplemente os tenéis que dirigir a esta capa de nieve que tiene el muñeco en los pies y con el clic izquierdo le dais con una pala, lo podéis mantener pulsado y veréis que no para de salir nieve, con lo cual podréis sacar tanta nieve como queráis en un momento. Déjate un like si te ha gustado y pásate por mi perfil si quieres ver un montón más de granjas en un minuto para Minecraft.